Música Bien paso señoras y señores, saludos, bienvenidos desde mi rinconcito gamer para todo el planeta tierra En el día de hoy, domingo día del señor, pues un vídeo que yo creo que es bastante necesario Porque bueno, son muchas las cosas que se están hablando sobre el Playstation 5 En el día de ayer, en este vídeo de aquí, o de aquí, no sé dónde va a salir la etiqueta exactamente Vale, pues en el vídeo de ayer, pues hablaba de las bondades de Playstation 5, vale No todo el mundo ve esto, no todo el mundo ve bondades en Playstation 5 Casi todo el mundo, aquí por lo menos en Youtube, ve maldades, vale Ha habido una ola de desinformación tremenda, vale Misco, Misco está por ahí difundiendo rumores a diestro y siniestro y la gente, pues se los cree Vale, esto es así, y en el vídeo de hoy un poco vengo a desmentir un par de rumores que se están diciendo O por lo menos hablar de ellos De verdad, hay noticias, hay noticias de las cuales no hay que hacerse ni eco Pero por supuesto son noticias que venden muy bien, son noticias que hacen que la gente, pues venga a tu canal Y que tu canal, pues crezca, que tu canal, pues genere ingresos y al final todo va de esto, vale Es una pena, es una pena cuando los canales de Youtube se corrompen por el tema del dinero, vale Y es así, vemos mogollón de canales, antes ultra nintenderos que ahora son pues ultra xboxers Sabemos por qué, porque querían consolas regaladas y demás No pasa nada, o sea, está bien, se puede hablar bien de Xbox sin tirarle mierda a la competencia Yo no estoy en contra de los que hablan bien de Xbox, ni mucho menos Yo personalmente, seguramente, hablaré muy bien de Xbox a partir de la semana que viene Cuando ya la tenga en mis manos, pasado mañana para ser exactos Tendremos la consola, jugaremos con ella Y aquí en este canal diremos las bondades de Xbox, vale Eso que no le quepa duda a nadie Pero, una cosa es hablar bien de Xbox y otra cosa es siempre intentar tirarle tierra a la competencia Miren, del calvo yo me lo espero, porque el calvo es calmo El calvo, sabemos como es, el calvo es una persona que vive de dar asco Vive de eso, o sea, dar asco Vamos a empezar con el tema del calentamiento Voy a decir un par de cosas que se han dicho que son mentiras y demás Vamos a empezar por el tema del calentamiento, vale Ha habido una noticia, vale, una noticia Yo la leí originalmente en Hobby Consola A lo cual pensé, vaya mierda de página de videojuegos O sea, de verdad estás sacando esto en una noticia Un expositor con una Playstation 5 Encerrada en una urna, funcionando a pleno rendimiento Con demos técnicas y demás Pan, pan, pan Durante a saber tú cuántas horas Sin nada de refrigeración Y... Por supuesto, sale un mensaje de sobrecalentamiento Esto es así Seguramente esa Playstation todavía esté viva Seguramente esa Playstation lo que habrá hecho Pues habrá desconectado por el calor Que generaba el calor que emitía Un calor normal Estamos viendo en el día de ayer Vimos, vamos a poner por aquí Imágenes de las temperaturas exteriores Que se llegan a alcanzar en ciertas partes de la consola 64 grados Esto, en términos de hardware, no es demasiado Pero, si tú estás expulsando 64 grados Durante horas y horas y horas En un lugar no ventilado adecuadamente Por supuesto Vas a activar mecanismos de autodefensa De la máquina ¿Vale? Para que no se caliente Para que no se reviente Y te salta un mensaje En el cual te dice Que Playstation 5 Pues se ha desconectado Por motivo de sobrecalentamiento Y ya está O sea De aquí Podemos sacar una buena noticia Y es que La seguridad de la consola funciona Te salta Enseguida te salta ese mensaje Cuando se sobrepasa las temperaturas Que tienen que sobrepasarse Y la consola se desconecta ¿Vale? Con lo cual evitas que se caliente En demasía Y que se quemen los componentes internos Lo cual Esto es así Esto también es en las tarjetas gráficas Esto también en los ordenadores Hay veces Que el ordenador Por sobrecalentamiento Directamente teclasea Se apaga Es un sistema de seguridad Bueno pues vemos que en Playstation 5 Funciona perfectamente Pero por supuesto Tienen que salir Todos los ingenieros de sofá Señores y señoras y señores Y los ingenieros de sofá Rápidamente Ahí a tirarle mierda A Playstation 5 Una auténtica vergüenza ¿Vale? Que se hagan eco de esta noticia Directamente es una auténtica vergüenza Que lo haga el calvo Pues miren Yo lo puedo Entender ¿Vale? Que lo haga por ejemplo Hobby Consolas No ¿Vale? O sea No 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 Aunque luego en el artículo Tú pongas Que es porque no estaba ventilado No Tú estás dando pie A que venga un idiota Como este Como el calvo Que hemos nombrado ya Y que te haga un vídeo De estos Y que haya generado Más de 60.000 visitas Y que todo el mundo ¡Aaah! La play se calienta Y es eso Es un odio desmedido Evidentemente esto es una no noticia Es una no noticia Esto no debería ni de ser noticia Simplemente pues ha pasado Hay gente que tiene pocas luces En esta tienda Tienen pocas luces Y han puesto la playstation 5 En unas condiciones Pues que no deben de ponerse Lo mismo les digo a todos Los que estén en el canal Si tenéis pensado Compraros la playstation Para ponerla en una vitrina Sin ningún tipo De ventilación y demás La consola se os va a quemar Pero se os va a quemar La playstation 5 Y se os va a quemar La xbox One La xbox series x Se os va a quemar La xbox one Se os va a quemar La nintendo switch Se os va a quemar Cualquier consola Que metas sin ventilación En un cajón Unas tardarán Más que otras Porque todas Generan Cantidades distintas De calor Por ejemplo La nintendo switch Igual te sobrevive más tiempo Porque genera menos calor Pero en algún momento Señoras y señores Te va a petar la consola Por algún lado Bueno Esta es la primera no noticia La cual es vergonzoso Yo estoy muy decepcionado Por ver Que se han hecho eco de esto Sobre todo hobby consola La verdad Bastante decepcionado Bastante decepcionado En fin Te vas y buscas Sobrecalentamiento Playstation 5 Y lo primero que te salen Son vídeos Lo primero El vídeo del calvo Y los cuatro idiotas Detrás del calvo Vale Esto es así No, no se sobrecalienta La Playstation además Según vimos Según hemos visto En esas fotos térmicas Que a mi me valen madre Pero vemos que realmente Es una consola Bastante fresca Bien Otra de las cosas Que se han estado comentando Es el mando El mando De la Playstation 5 O sea El DualSense El DualSense Que según nos comentan Mis collons Pues te dura dos horas ¿Vale? El mando dura dos horas Según mis collons Según los análisis De los medios especializados De los cuales No nos podemos fiar Porque están completamente Comprados por Sony ¿Vale? No podemos No nos podemos fiar Tenemos que fiarnos De esto Del Semos Channel Tenemos que fiarnos Del calvo Tenemos que fiarnos Del Logon Gamer Tenemos que fiarnos De todos estos youtubers Que realmente Los traen La verdad Porque 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 Ah, tienen Y ya está ¿Vale? Por cierto Muy bien Pensemos O sea Oye De puta madre El análisis El análisis Que has hecho De Playstation 5 Es cojonudo Es un análisis Cojonudo Y tiene los santos Cojones De poner en el título Del vídeo Análisis de Playstation 5 No la tienes O sea No la tienes No es la primera vez Que haces esto Llevas hablando Maravillas de Xbox Durante una serie De meses ¿Vale? Desde que tu canal Es canal Y lo mismo No la tienes O sea No puedes hablar Nada de Xbox Porque no se ha experimentado Nunca lo que es Tener una Xbox En casa Yo sí Y es lo que hay Y es lo que hay Playstation 5 Yo el día de ayer Hice un vídeo Donde hablaba De las bondades Donde hablaba De Pero no se me ocurriría Jamás en la vida Poner análisis O sea ¿Qué coño vas a analizar Si no tienes la consola En casa, mano? Espera un poco Cómpratela A ver si te llega Con lo de Neva Y te la compra Y analiza Pero no desinformes A la gente Que luego nos quejamos Que luego vamos a estar En directo en Twitch Y hoy Yo creo que Hoy yo creo que Que vamos a darle Rienda suelta A nuestra imaginación Vale Bueno Está bien Ay Dios El mando El mando Que dura Que dura dos horas Dicen Según mis collons El mando dura dos horas Si lo activas todo O sea Si estás dos horas Soplando el mando Así Vamos a suponer Que este es el mando Vale que bonito Este es el mando De Nacon ¿Vale? De Playstation De Nacon Este me costó a mi 30 euros Tienen un vídeo En el canal Donde lo Le hago un unboxing Y demás Un mando precioso Imaginemos que este es el mando De Playstation 5 Y si estás así Soplando el mando Durante dos horas El mando te dura dos horas Esto es según mis collons Yo sinceramente Acabo de apretar el botón Se acaba de iniciar el juego Esto es una locura Bueno Estoy con el de Witcher 3 ¿Vale? Que voy a empezar a jugar Yo siempre Pongo la consola Antes de empezar a jugar Y voy a jugar al de Witcher Bueno A lo que voy ¿De dónde sacan Esta información? Donde que el mando Dura dos horas Porque es una información Que mucha gente Está dando por buena ¿De dónde sacan Ustedes en la caja De comentarios Por favor Quiero que me digan ¿Quién cojones Ha cogido un mando Y lo ha gastado En dos horas? ¿De dónde sacan La información? ¿Quién ha hecho Estas pruebas? ¿Ha sido un medio Eh... Medio... Fiable? Eh... Yo creo que Es una auténtica Idiotez Hablar de la duración Del mando Cuando nadie Tiene el mando En su casa Simplemente pues Algunos Afortunados A los cuales Se han dado Una Playstation 5 Algunos medios Oficiales Y demás Yo Yo personalmente Yo me voy a fiar Más de los medios Que nos hablan siempre De las páginas Que nosotros visitamos Me voy a fiar más De estos Que de cualquier Chaflameja Que ponga En Reddit Pues que el mando Dura dos horas Tío Con todo activado Y hay gente Que da esta información Por buena Yo estoy en un grupito De Whatsapp Donde hay Varia gente Aficionada A esto de Youtube Y hay uno Que es un Xbox De foro ¿Vale? Así La me calma Consumada Y dada Por bueno Esto O sea Dice Bueno Es que el mando Pues dura dos horas Pero es normal Con todo activado ¿De dónde sacan Esta información? O sea ¿De dónde sacan Esta puñetera Información? ¿De dónde sacan Esto? ¿De dónde sale Esta gente? Pero de verdad Tío Yo es que veo Mira Yo he estado Viendo Youtube Esta mañana Antes de ponerme Con el vídeo Viendo vídeos Y vídeos Y viendo Miniaturas Y la pregunta Que me asalta A mí siempre Es la misma O sea ¿De dónde sale Esta gente? ¿De dónde sale Esta gente? Luego en los comentarios No tanto les cuesta Admitir Que Xbox Está siendo Todo bien ¿Vale? Vale Xbox lo está Haciendo todo genial No te voy a decir Que no Porque no estoy Hablando de Xbox En este vídeo ¿Vale? Xbox lo está Haciendo todo Fenomenal Un consolón Impresionante Demostrando En todo momento Que es una consola Ultra potente Lo aceptamos Pero ¿Por qué? ¿Por qué tienes que decir Que Playstation Es una mierda? ¿Por qué tienes que decir Que el mando De Playstation Dura dos horas? ¿Qué pasa? Tú ya tienes El DualSense En tu casa Tú ya lo has probado Lo has cargado Al máximo Has jugado con él A pleno rendimiento ¿Eh? ¿Has jugado con él A pleno rendimiento? ¿Lo has probado? ¿Por qué todos los putos medios Coinciden en que el mando De Playstation 5 Es la polla? Y tiene que venir Un chaflameja A decir que el mando Dura dos horas Cuando uno de los aspectos Positivos Que ponen En el mando Es que la batería La batería del mando Ha superado A la batería Del DualSense La del DualSense Es superior A la del DualSense Pero Pero dura dos horas Tío De verdad De verdad De verdad De verdad Esto no lo había visto yo nunca De verdad Esto no lo había visto yo nunca Y hay gente que te dice Que el DualSense ¿Cuánto te dura una hora? Cuando el mando Te puede durar tranquilamente Cuatro o cinco horas El mando de la O más No sé O más Yo ni siquiera Aquí yo no cuento El tiempo que Yo enchufo uno Enchufo lo otro Y sigo jugando ¿Vale? En el caso de Xbox Pues o compro pilas O conecto la batería externa Pero ya está O sea Yo ni siquiera me pongo esto El rollo de cronometrar ¿Cuánto dura la batería? ¿Qué pasa? Que puso el reloj Ahí a ver cuánto Pero por favor Que no se lo cree nadie Pero no se lo cree nadie Con dos dedos de frente Que luego vienen Los cuatro ineptos de turno Las cuatro amebas Las cuatro amebas Las que están Si lo dice Es hacerse la verdad Si lo dice Dogon Game Que es Experto en informática Será verdad Así son Así Y es que Tienen tres neuronas Una para escribir Otra para ver vídeos Y la otra es Para Yo que sé Para respirar Vale Bueno Lo dicho El mando no va a durar dos horas El mando ya veremos lo que duramos No lo voy a decir cuánto durará Ni cuánto va a dejar de durar Porque yo todavía no lo he tenido en mis manos Cuando lo tenga en mis manos Yo Como buen informador que soy Pondré el reloj ¿Vale? Y veremos cuánto me dura La puñetera batería del DualSense Y estaré una hora y media ahí Soplando el mando A ver cuánto dura ¿Vale? El mando es la polla Todos los medios coinciden En el que el mando es muy bueno ¿Vale? Y esto la gente no lo puede aceptar La gente no lo puede aceptar Sobre todo esto La gente Xboxer de Forum Que ven que el mando de la Xbox Es bastante parecido al anterior Que no trae demasiadas innovaciones Y tienen que soltar Mierda del mando que trae Innovaciones O sea ¡Es el soplamando! Vale Tres neuronas Bueno Y ahora sí señoras y señores Vamos con la parte más jugosa De lo que viene siendo el vídeo de hoy Vamos a hablar del SSD Sí Sí Porque en las últimas horas Lo dicho Hemos visto La noticia de mierda De que la Playstation se calienta ¿Vale? En una vitrina ¿Vale? Métela con cera en un puto horno A 120 grados A ver si te calienta o no ¡Gilipollas! ¿Vale? Bueno Da igual Y ahora vamos Hemos visto también Lo de la batería del mando Venga Vale Tú lo sabes todo ¿De dónde sacas la información? Maestro ¡Gilipollas! Venga Y ahora vamos ya A la última Vamos a la parte De verdad más jugosa La parte donde se están hablando ya De los SSD Y aquí voy a hacer un pequeño inciso Y un pequeño paréntesis Porque he visto a mucha gente Comparando el tema De los tiempos de carga De los SSD De ambas consolas Hemos visto Pues vídeos enteros ¿Vale? De juegos Cargando en una Xbox One X Cargando en una Xbox Series X Y vemos que sí Que hay una diferencia Bastante amplia En cuanto a cargar Un videojuego Con la anterior consola La consola anterior generación Y la de nueva generación ¿Vale? Vemos que evidentemente Es más rápido cargarlo en un SSD Eso Blanco Y en botella Y también hemos visto Pues muchas comparativas Yo voy a poner imágenes ahora De GameSpot ¿Vale? Donde estamos viendo pues Cómo se comparan Lo que son Los tiempos de carga De algunos videojuegos En Tanto en Playstation 4 Como en Playstation 5 Y vamos a ver Vamos a ver Que evidentemente Los tiempos de carga Son superiores En Playstation 4 Esto Blanco y en botella Pero, pero, pero Realmente No, no No es una diferencia Tan grande No es una diferencia Tan abismal Vemos que Las diferencias Pues eso No son diferencias Tan abismales No, no No es Esa magia Que nos vendían Y luego eso Luego podemos poner Que gracioso Esta es la parte más graciosa Cuando comparan Videojuegos Cargándose En una serie SX Y comparándola Con Playstation 5 Y vemos que En algunos videojuegos En Series X Se carga Más rápido En algunos videojuegos Se cargan Bastante más rápido Esto todo Tiene una explicación ¿Vale? Y no No es que El SSD De Playstation 5 Sea una estafa Como algunos Nos quieren hacer ver No es que El SSD De Xbox Pues esté mejor O esté peor No Simplemente Aquí lo primero Que hay que decir Es que estamos Viendo videojuegos Señoras y señores Estamos viendo Videojuegos De anterior generación ¿Vale? Hay un caso Muy particular Y que a mí me ha llamado Muchísimo la atención Que es el caso De Destiny 2 O sea Un videojuego Que no solamente Depende Del tiempo de carga Del juego en sí Sino que tiene también Que conectar con internet Para ver lo que tienes El looteo Y demás ¿No? Todos sabemos De qué va De hecho Destiny 2 Es uno de los juegos Que más me tarda A mí en cargar En la Xbox One Que es donde Lo estoy jugando Actualmente En PC me cargaba Algo más rápido Porque sí Tengo un SSD En PC y demás Pero bueno Sí, sí O sea Es un juego Que tarda muchísimo En cargar También vemos juegos Como pueden ser El Final Fantasy XV También tarda bastante En cargar Treinta y pico segundos Por contra En PlayStation 4 Creo que eran Un minuto y pico Bueno, da igual Yo tampoco voy a andar Con el cronómetro En todos los videojuegos Lo que quiero decir Con esto Señoras y señores Es que sí Que evidentemente Viendo estos números No son números Realmente sorprendentes No No son números Realmente sorprendentes Pero está claro Señoras y señores Y esto es algo Que tenemos que entender Todos Que estamos hablando De videojuegos De esta generación De la actual generación ¿Vale? De esta generación Que va a ser La anterior generación En dos días Que ya sale De la serie FX Al mercado ¿Vale? Estamos hablando De videojuegos Señoras y señores Que están diseñados Para cargarse En un disco duro De manera normal De manera habitual No con estos discos Duros integrados Que tenemos En las consolas De nueva generación No con estos discos Sólidos integrados Que tenemos Estos MVDE No me acuerdo El nombre ¿Vale? Si nos vamos Por ejemplo A la Spider-Man Miles Morales La cosa cambia Ya no estamos hablando De 20 30 40 segundos Estamos hablando De 8 De 8 segundos ¿Vale? Miles Morales Videojuego de mundo abierto Videojuego que tiene que cargar Un mogollón de movidas Y lo hace En 8 segundos ¿Vale? ¿Está claro? O sea Os entra en la cabecita ¿Por qué? 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 Incluso Xbox Es capaz de cargar Videojuegos más rápido En algunos casos Bueno Podríamos hablar De que los videojuegos De Xbox ¿Vale? Los videojuegos La retrocompatibilidad Vamos a decirlo así La retrocompatibilidad De Xbox Pues es capaz De cargar mejor Y más rápido Con su SSD Que en Playstation 5 Playstation 5 Tiene un SSD En teoría Que es más rápido ¿Vale? Sobre el papel Sobre los números Es más rápido Es más rápido Es más rápido ¿Vale? Es más rápido Es así Esto es algo Que parece Que si lo digo Soy un hater de Xbox O sea Es más rápido Igual que Xbox Tiene dos Teraflops Más Es más potente Pues igual que la Xbox Es más potente ¿Vale? Por números Lo mismo Playstation Tiene un SSD Más rápido Sobre el PSOE Tiene que admitirlo Es así O sea Lo pone las especificaciones Sánicas Eso lo digo yo Pero evidentemente En juegos de anterior generación Esta tecnología Pues no está bien implementada Igual está mejor implementada En Xbox Y por eso carga los juegos Algo más rápido Pero estamos hablando De segundos De diferencia ¿Vale? No estamos No son No es una razón Para tirar tierra Sin embargo Eso lo están haciendo Tirando tierra Por unos miserables Segundos más De tiempo de carga En juegos de anterior generación El ejemplo perfecto Señoras y señores Es el Spider-Man Miles Morales Ocho segundos Estás jugando Ocho segundos Estás jugando Ese es el tiempo de carga Que tenemos que guardar Almacenar En nuestras cabecitas Señoras y señores El tiempo de carga De un videojuego De nueva generación Que utiliza Pues todos esos Nuevos Esas nuevas Mecánicas ¿Vale? Con el SSD ¿Vale? Ya está Cargado ¿Vale? En el caso de Xbox Pues tendríamos que esperar A tener un videojuego Exclusivo Creado Para esta nueva Arquitectura Para poder ver Si realmente Carga igual de rápido Más rápido Menos rápido No podemos Sino mirar Videojuegos De anterior generación Porque actualmente No hay nada De nueva generación Bueno, tenemos el Gear 5 Que tiene un parche Y no sé qué Pero seguimos diciendo Y quien me diga a mí Que esto es un juego De nueva generación Que en serio Que se dé una vuelta Por ahí Por otros canales Y que está equivocado De sitio ¿Vale? Que este no es el canal Para ti ¿Vale? Así que eso Tiempo de carga Tiempo de carga Relativo Lo mismo digo Esto al final Cada uno en su casa ¿Vale? Pues Experimentará Realmente Los tiempos de carga De nueva generación En los análisis De los medios oficiales Pues estamos viendo Que realmente Por ejemplo En el Maíz Morales Carga súper rápido 8 segundos Y se habla Pues eso De que es mucho más rápido Que se nota ¿No? Empecé a ser un 5 Sin embargo En los canales neutrales Por ahí Pues buscando pega Buscando pega Buscando pega Bueno Señoras y señores Hasta aquí Yo creo que ya El vídeo de hoy Como mensaje final Lo que siempre les digo Elijáis la consola Que elijáis Vais Fuisteis Vinisteis Vais a tener Una consola Espectacular Buenísima Y que os va a dar Mogollón de horas De diversión Vale Xbox es un consolón Es muy buena Es una consola Que está demostrando Todos los Lo hemos visto también En análisis y demás Que es un pedazo De consola ¿Vale? Tiene el contra Como he dicho yo De no tener Un puto juego Exclusivo de salida Lo he dicho Mogollón de veces Ya está Es el único contra que tiene Pero señoras y señores Playstation 5 Tres cuartos de lo mismo O sea Consolón espectacular Consola súper rápida Te puede gustar más Te puede gustar menos Como es por fuera Pero de verdad Yo lo que estoy viendo Es que se calienta Es que las mando Dura dos horas Que el SSL Es una estafa De verdad Yo no había visto esto Tengo 35 tacos Tío Me he comido Todas las generaciones De consolas Prácticamente Y yo nunca había visto Semejante despropósito Señoras y señores En las redes sociales Un ataque Un acoso Y derribo Impresionante Por supuesto Que a Sony No le hace falta Que nadie La defienda Porque al final Generación tras generación Desde que está Sony en el mercado Siempre Ha terminado Pasando lo mismo Y lo definimos En una imagen Y esto Señoras y señores Pues los neutrales De la vida No lo pueden aceptar ¿Vale? Y dicen cosas Como que PlayStation 5 Debe fracasar Por el bien De la comunidad Esto lo dijo Locón Gamer ¿No? En uno de esos Delirios extraños Que le dan Cuando empieza a hablar De su neutralidad De mierda ¿No? Cosas así ¿Vale? El meme Es un meme Es gracioso ¿Vale? Para algunos Para otros Es un drama Sinceramente Esto es lo que siempre ha pasado Sony vende muy bien Sus consolas Y cuando Sony vende También sus consolas No es porque La gente sea estúpida Como nos quieren hacer ver Esta gente ¿Vale? De YouTube O sea Si Sony vende bien sus consolas Es porque hace las cosas bien Para que La competencia Pueda vender más ¿Vale? En el caso de Nintendo Lo ha hecho muy bien Con Nintendo Switch ¿Vale? Se ha reinventado Pues un poco Que desde Microsoft Hagan lo mismo ¿Vale? No hace falta Igual que no hace falta Que haya un Tontuber Como yo Defendiendo a Sony Tampoco hace falta Que hayan tantos Tontubers Defendiendo todo Y todo Y todo lo que hace Xbox ¿Vale? No hace falta Lo que tiene que hacer Microsoft Con toda su pasta ¿Vale? Aparte de comprar Nuevos estudios Pues también Por ejemplo Sacarte una consola Con algún videojuego De empaque ¿Vale? Al mercado exclusivo No tiene tanta pasta Pues yo que sé Pues que Algo más podían haber hecho Pero bueno Sony lo hace todo mal Y sacan este tipo De mierda De noticias Estas noticias De mierda Para intentar Dejar mal A Playstation Esto es así Esto es así ¿Por qué? Porque es la que vende Y como es la que vende Hablar mal de ello Pues eso Pues últimamente Es lo que da pasta ¿Vale? Así que nada Yo lo que voy a hacer Voy a Después de este video Voy a estar en Voy a estar en Twitter ¿Vale? En Twitter No, perdón En Twitch En Twitch Ya me confundo Twitch En Twitch En Twitch voy a estar Un ratito en directo Para que se quiera pasar ¿Vale? Estaremos un ratito en directo Hablando de esto De videojuegos un poco Y también de mucho 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 Salseo Salseo dominguer Un ratito Vamos a estar en Twitch ¿Vale? Para que me quiera acompañar Para Tvim En Twitch Mi canal de Twitch Y nada Agradecer mucho El apoyo Que está teniendo Los últimos videos De verdad Esto para mi Es lo que me da la vida Veo que la gente Le gustan los videos Veo que la gente Ve los videos Pues yo voy a seguir Haciendo videos A partir de la semana Que viene ¿Vale? Ya va quedando menos Tendremos la nueva consola Hablaremos maravillas Seguramente de Xbox ¿Vale? Seguramente Maravilla Porque Yo Es una consola Que pinta espectacular Y ya Pues haremos Las primeras pruebitas Y demás Y a partir de la otra Cuando salga también El mercado Playstation 5 Vamos a intentar Por todos los medios Tener una al día 1 ¿Vale? Ahí A ustedes en la caja De comentarios ¿Lo conseguiré? ¿No lo conseguiré? Lo veremos ahí El día 19 Pues no la tengo reservada Vamos a intentar Tener la del día 1 ¿Vale? La Playstation 5 Pero lo que si es Seguro 100% Es que ya empezaremos Con la nueva temporada Del canal de videojuegos Sin movidas Donde Bueno pues Volveremos a las noticias Diarias A los videos Diarios Bueno O no diarios Seguiremos haciendo videos Ya más enfocados A lo que es realmente El mundo de los videojuegos Ya con una mejor realización Intentaré pues eso Dar lo mejor De mi mismo Y para volver a retomar Ya el canal Donde lo habíamos dejado Con secciones nuevas Y demás ¿De acuerdo? Así que nada Yo lo que siempre Les digo La vida es Meter la moneda Largar la partida Hasta la última vida Este es el canal Del pack De videojuegos Sin movidas La Blaze me apagó Hasta luego No No ¡Gracias!